Señor presidente, señor ministro, Colombia y su gobierno encontrarán la solución que tanto merecen y Europa debe ayudarles. A las 19 horas del día 2, el presidente Santos dijo «Reconozco el resultado del plebiscito, que no pone en riesgo la estabilidad política del país. El alto del fuego bilateral sigue vigente, aunque hoy ha matizado hasta el 31 de octubre, pura estrategia a mi juicio. Convoco a las fuerzas políticas para mañana, dicho y hecho, y añadió, y de inmediato reanudo la negociación con las Farc». Bien, poco después Timochenko dijo «Este grupo se va a mantener en su voluntad de paz y usaremos solo la palabra como arma hasta el futuro. Y hoy se interroga sobre si seguirá la guerra después del 31 de octubre. Pura estrategia de respuesta al presidente Santos». Y ahora lo que decimos nosotros, lo que digo yo, testigos del plebiscito. Respetamos plenamente la decisión del pueblo colombiano que no cuestiona la voluntad mayoritaria de la paz. Defendemos la continuidad de las negociaciones. Apoyamos al presidente Santos y su decisión de compartir con todos los grupos políticos y la sociedad civil la estrategia de paz. Y apelamos al patriotismo indiscutible de los defensores del no. Pido yo a las Farc y pedimos el mantenimiento de su compromiso con la paz, el mantenimiento del alto del fuego, la entrega de las armas y explosivos y facilitar las tareas de desminado. Apoyamos de todo corazón a todas las víctimas del conflicto y apreciamos muchísimo su generosidad y su coraje. Apoyamos a la señora Mogherini y la continuidad del señor Mir Gilmore sobre el terreno. Renovamos nuestro compromiso con el proceso de paz que hemos apoyado y seguiremos apoyando. Y concluyo, señor presidente, como empecé. Colombia y su Gobierno encontrarán la solución que tanto merecen y la Unión Europea debe ayudarles. Nada más y muchas gracias.